Ve, mira, tenemos ya aquí un Tachanka, va a ser la clave Dice... Uy, pero bueno, Drax, gracias por estar en mi suscripción, compañero Con Tier 1, así me gusta A tupe Gracias, Drax555 Pero esto, como habéis visto, Drax se ha suscrito con el Tier 1, ¿vale? Los Tier 1 actualmente, o la suscripción de nivel 1, están a 2,5 dólares En plan, la mitad de precio de lo que suelen estar normalmente Y por esto dice Lances, lo primero que hace es para responder y preguntar En consola, Bleach se veta siempre, pero veo que en PC no, ¿por qué? Es igual de peligroso, por decirlo de alguna forma, ¿no? No, por el hecho de que si se veta tanto Bleach en consola Es porque el recoil, mejor dicho, el apuntado, el line que tú tienes en consola No tienes en PC, por eso aquí Bleach, pues como que te la pela, ¿vale? Es importante, es malo, obviamente sí Pero, no sé, en consola es como ¡Hostia, tú, un escudo que te mata! Como, no sé, no sé si bien se me explica la verdad No necesitamos ninguno en punto, ¿eh? Yo soy Vale, vale, vale Tachanka, tú, a tope Si, no, no importa Tengo gente de balcón, ¿vale? Vale, vale Vale, estamos tú y yo solo en puntos, ¿vale? Gente de balcón Vale Dos personas, va a entrar uno, creo Me la pega, balcón Puedes, chicos, por favor Me necesito ayuda Eh, con ahí Ya Ya Vale, eso es así Vamos, WTF ¿Cuántas chanques hay, WTF? Vale, ya se ha cargado uno, tío ¿Quiere ganar así? ¿Está plantando? ¿Está plantando? ¿Está plantando? No, no, no No, no, no No, no, no No tengo escaleras No, 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 no No, no, no Nice Bueno, te has quedado con el 4K, tú Qué buena Nice Qué buena, pero en verdad he hecho bien, eh Uh Qué buen Qué buen prefire, ¿no? Ahora en serio, me ha parecido tan bueno Que ha parecido raro, eh ¿Sabes, Pablo? Que me ha parecido tan Bueno, que me ha parecido hasta raro Y si lleva 4 tíos, a eso me refiero Vale Pero lo que yo digo, en plan, que se ha cargado este último A mí me parece muy raro, porque Justo cuando le ha salido el otro Justo él ha empezado a dispararle Como digo, prefire, perfecto, o sea No lo sé, pero me parece muy raro Alguien puede mirar este nombre, Minion barra baja Yada En R6 Tab, Minion barra baja yada, ¿vale? Te digo, me ha parecido tan bueno que me parece hasta raro Yep Vale Nivel 59 1,68 de KD Platino 1 1,89 1,9 de KD General KD, 2,09, perdón Es que ponía fuera a otros ¿1 con cuánto, perdón? 1,2,09 Ah, pero a ver, escucha Tenía la información de que el 2 estaba salmiteras Por ejemplo, he dicho que 1 estaba down Y lo había dejado en San Sanca down ¿Qué pasa? Es que es muy raro No lo sé, te digo, a mí me parece tan raro Me parece muy raro Por eso, nada más Nada más pasar eso, lo he dicho Por eso, en plan, si alguno de los dos morimos Miramos hasta Sanca, ¿vale? ¿Por qué? Porque si... Si no he dicho que directamente el tío es hacker Es porque no ha disparado directamente ni a cabeza No se está teleportando, igual te he dicho Puede tener perfectamente aimbot Aunque el aimbot vaya a cuerpo Puede tener perfectamente igual banco Aunque no, ¿sabes? Villar, gente, ¿vale? Ok No, si te quieres tú en garaje Mejor todavía Sí, 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 me voy a cargar yo en garaje Voy a poner por trampa Vale, vale, gracias ¿Es un garaje? ¿No? Eh, no, no Vale, vale, vale Lo he dicho, si mueres mira a esta Sanca, ¿vale? ¿Se la ha cargado? No, no se la ha cargado a ese Igual es lech conmigo en paralelo, ¿vale? Vale Otro en tiburón Bueno Aguanta, aguanta ahí, ¿vale? No he dicho, igual simplemente el tío es buen y ya está Dele mucha suerte Gente, gente, por favor Gente, tiburón, ¿vale? ¿Otro billar? Voy a guardar, no voy a pulsar Tú aguantame ahí, ¿vale? Sí, sí, tranqui No te tengo ahí tú si pusiera en pasillo, ¿eh? No te preocupes No te preocupes Vale Aguántame ¿Dónde estás tú? Eh, en fiestas Vale Vale Oh, aún ha entrado, ¿vale? Que también de los cojones, tío He tenido ¿Has visto lo que te pasa a ti con el monitor? Que el tío se te haga hasta adelante y no lo has visto Me va a pasar a mí lo mismo, tío Gracias, PG Ortega 06 Gracias por esos dos mesecitos Deseando ya que empiece la nueva temporada Saludos Yo también Ortega No, no, la verdad es que hemos dropeado Todo dicho Se han entrado todos en el mismo sitio Y hemos... También tiene una cosa Nadie ha reforzado, ¿eh? Sí Sí, sí, me refiero Yo he reforzado dos en garaje Y el punto estaba... Estaba todo sin reforzar No sé Me hace sospechar bastante, sinceramente De este pavo El Minion ya da este Nada, este pavo sería el 5 es Bull Que se me ha tenido que comprar hace poco A nivel... ¿Cuánto ha dicho? El 51 Es 50 y algo Con KD de 1 con 9 Creo que ha dicho Pero, Caramelo ¿Cuántas partidas son esas en rango? No son muchas Ya, pero depende del rango, cabrón Ya No sé No sé Lo he dicho De momento no... En este no he demostrado nada ¿Vale? Del anteriores Lo que he visto Que era la Kika en última Ha sido extraño Pero de ahí a que sea algo más No lo sé ¿Pero qué están diciendo los del otro? ¿Que es cheto? Sí, que es cheto Que nos está busteando Y etc, etc No, yo no me estoy fijando ¿Quién es? Sigue siendo el... El Tachanga, tío Tachanga, sí Juega el Tachanga siempre Vamos a parar Sí, sí Estás jugando siempre Lo mismo Se me cae el puto cable, tío Que asquerosidad Tío, lo nuestro nomás que hacen Tropearla O sea, lo único que hace algo Es el... El Tachanga es el Tachanga El Tachanga es el más seguro Nada, nada Le repliqué de pronto Nada, estoy diciendo el Tachanga ¿Vale? Para que a ti no te vea Le está puseando el Tachanga Que aquí hace, mien Uff Creo que... Creo que tiene igual Es que a eso me refiero En plan, no sé si tendrá any bot ¿Sabes cómo lo ha pillado? Lo ha pillado de espaldas, eh Sí A eso me refiero Justo lo ha pillado de... No sé Creo que sí Sí, este pago lleva a Wallhawk 100% Lo aseguro yo ya Está en escaleras de garaje Creo No Villar, creo Sí, Villar Aguántale, caramba Aguántale No, tú en medio No, la mata No te preocupes Sí, verdad Estoy por dejar de dropearla No le entiendo Qué habéis hecho No, que si es cheto Me da igual No, no Ya, ya Pero que Vamos a ver Lo he dicho ¿Qué opináis, gente? ¿Creéis que es cheto o no es cheto? Yo creo que sí Lleva mierda a Wallhawk Pero que vamos a ver Que es indiscutible Que lo que habéis hecho No es indiscutible No lo sé En plan Yo la tiro sin problema Pero una cosa Es tirar la partida Por un hacker Y otra cosa Es ir contra un pavo El cual te está aguantando Un pixel Y le están yendo Dos tíos Punto Claro, a eso se le llama Tropear la partida Y quiere perderla Pero no sé, gente La verdad es que no sé Aaron Sank Gracias por estar con la suscripción Compañero No, dice Se nota desde Cuenca No lo sé Lo he dicho El tío puede tener Puede ser bueno simplemente Y a ese tío que estaba ahí Lo ha podido escuchar Mientras corría para afuera Y por eso justo Es que no se sabe Mira, estoy por suicidarme Vale, en plan Por entrar a tope Y así ver su cámara Dice que es más exclusivo Serpiente Si de Winder O víbora negra Pues la víbora negra Supongo, no lo sé ¿Cuál es el de Uber? No lo sé, verdad No lo sé, verdad Que el tío tenga tan buen timing ¿Sabes? Te imaginas que se carga otro Y nunca me ha pasado Ojalá, chaval Dios Sería como la guerra ¿Sabes? Que va Yo típico Té ese, chaval Te cargas tú Pues me cargo yo No, pero Te apoyo a por él Sí, le voy a pegar cerca del punto Lo he dejado caer ¿Vale? ¿Es que es tan extraño? Lo he dicho Y voy a querer matarme ¿Vale? Me he querido matarme Pero haciendo algo O sea, no me jodas ¿Es el ledge? Sí Uff Es muy raro, tío Te digo, es muy raro Y lo matan Yo creo que No lo sé Muy raro, tío Pero creo que está jugando O como mucho está jugando Es que me parece muy raro, tío Está en bomba, ¿vale? O sea, que el tío entre Y además cuando lo he visto Y he dicho Digo, ¿quién es el supuesto? Ahora vega, bien da, ¿eh? Tú vas a dar menos 3 Y yo, ¿eh? Yo le he dado un... ¿Sabes? Se lo están creyendo, Caramelo ¿El qué? Lo de que se ha cancelado la season Están diciendo Que fuerte que se anuncia A través de streamers Y no a través de un comunicado oficial Bla, bla, bla Me lo estoy pasando De puta madre, tío Es que lo he visto tan seguro Al tío entrando En plan El ledge Y luego matarlo Pero no sé Me lo he dicho Voy a meterme ¿Por qué rango vas? Estamos en platina 1 A 4 de diamante Pero estamos ahora Con la duda, tío Estamos ahora Con la dudita No se podrá llegar Porque la única Y también te doy una cosa Lo que está pasando ahora Es que justo Cuando el hacker mata Casualmente lo matan A él los aliados ¿Sabes? Nada, pero como mucho Como mucho, mucho Está con uno más Con uno más Y creo que es El... Bueno, no No Creo que es el bajo Es que pueden ser los dos, tío Te doy una cosa Mira, yo si fuera el hacker Diría Mira, vamos a hacer una cosa Vamos a entrar a punto Mato a uno Y en cuanto esté en la zona segura Me matáis Porque es así O sea No sé Me parece tan extraño Yo no he visto al Vigil ¿Dónde están? Bueno, en garaje, ¿no? Nada, pero ya está No lo digas más Vale, quizás Déjalo ya No sé Yo no lo tengo yo Ya, pero no quiero morir En plan así Todo súper sospechoso En plan Quiero morir y... Coño, morir matando Vaya Entra directamente ¿Quién es? Las Focanelita A ver Tiene esto de velocidad ¿Corre más? No lo sé Creo que corre más Es que está un puto raro, tío Síguela con la mirilla Es muy raro, tío Creo que corre más, ¿eh? Creo que lleva la mierda A ver si se puede ver Corre A ver A ver Disparando La verdad es que La... La... La bufa, ¿eh? No voy a engañar Uf Uf Yo creo que lleva mierda, tío Ah, pero Aimbos no lleva a Warhack Aimbos no, Aimbos no Tiene uno encima suya, pero no sé ¿Tiene uno encima suya? No lo sé, tío O sea, me ha parecido tan ridículo Lo que ha hecho Eh, dos en pasarela, ¿vale? Están dos dentro En pasarela No sé, la verdad No tengo idea Derecha, derecha Es que no lo sé, tío ¿Qué opináis? Es que ha sido muy extraño, ¿verdad? En plan, tío Me ha parecido tan ridículo Que si el tío lleva a Warhack ¿Vale? El tío sabe perfectamente Que hay un encima suya Y además Ya no solo que lo esté viendo Si tiene Warhack Sino que lo está escuchando En plan, ¿por qué ha pasado Directamente de ese? No lo sé, tío Esto tiene una cosa El tiempo de haberse disimulado Ya está, ¿sabes? Es que no lo sé, tío Es muy raro, ¿verdad? Lo disimula muy bien el chavo Pero ya te digo yo Que ya Warhack Yo creo que también lo lleva Sinceramente Se nota, se nota caramelo No me jodas A mí, con lo que le ha hecho A la Ivana Y ya me quedo con eso, tío Es que ha salido justo ¿Vale? Estaba yo tumbada En la ventana de pasarela ¿Vale? Si lo sé Si te estaba viendo Si lo sé He visto todo Estaba abriendo la ventana Estaba de abrir la ventana Pero que también Te digo una cosa Que es que Y justo se da la vuelta Le vano y lo mata Que te digo Que eso también lo hago yo Entonces a eso me refiero Normalmente cuando alguien Se pone a abrir Tu ventana O empieza a disparar Lo más lógico es O que te mire O que se vaya Ahora Que el tío lo sepa Porque lleva Walhats Que es que no lo sé, tío Desde ahora Si tuviera que decir Pues mira, lo baneo No sabía decirte, tío Sospechas tengo Eso sí que es cierto Mira ¿Dónde está el pavo? Es que luego lo ves Disparar y tal Y es en plan El prefire que hace Es malísimo Porque luego hace Prefire malísimo Es las Es que es muy raro, tío Es que tampoco sé Cómo funcionen los hacks Es que ahora mismo está FK Y no hace nada T6 MileJep Gracias por esa gran suscripción Compañero por esos dos meses También te digo Que se lo puede activar Claro, a eso me refiero Pero es que tampoco Sé que sí Es su fundina así del todo ¿Ya has visto cómo se queda Siempre eficaz la... Sí, un poquito Sí Se puede desactivar Y cuando te vayas Como en esta ronda Va a ir volando Me ha puesto Mira Lo que quiera Uff, yo creo que está guau Yo creo que sí, tío Está guau Vamos allá Uff Es que es súper... Es que mira Eso que acaba de hacer ahora Dice Solo es mejor ¿Qué opina, gente? Además Un KD bestial Nivel bastante bajo Sí puede ser un Asmur Pero... No sé Yo creo que está Walejando Si puedes, pérdela ¿Vale? Sí, da igual Yo creo que sí Está hackeando Haz lo que quieras realmente Dice Se mueve como un patito Es que se mueve fatal Dispara fatal Ah, está en el fusero Está en el fusero Sí, está Ahí Ya se topa No, no Dice... Caramelo Antes de ayer Un usuario se metió en el stream De la típica Y lo que decía Es que el tema de macro Es espaneable o no Sí, es espaneable Dicimos que sí Al final dijo que se les iba a poner Me da rabia Porque luego decimos Que queremos una comunidad Free de hackers Ya, pero es que así O sea Son más hipócritas De esto que decimos Ah, qué asco de hacker Qué asco de operación Qué asco de De juego Está todo lleno de bugs Pero luego es en plan Si puedo usar Chetos para subir Vale Si puedo usar trampas Para tal Es que... Y es que yo creo que el JNT este va con el tío Si te digo la verdad Sí, lo está defendiendo siempre Diciendo que él es mejor Que es no sé qué ¿Sabes qué pasa? Que no quiero dejarme morir Porque si me diréis Carmelo ¿Por qué no te...? ¿Por qué no te...? ¿Por qué no te suicidas con un C4? Porque si yo me suicido El tío sabe que me he matado queriendo Entonces el tío va a disimular A más no puede Más todavía ¿Sabes? Por eso estoy haciendo en plan Quiero ir contra el enemigo Y haciendo como que me maten y tal Para verlo a él No lo sé compás Es raro de cojones Es simplemente Sí, sí Bueno, no mola tú Voy yo Sí, el tío disimula muy bien Por ejemplo ¿Sabes qué pasa? Que cuando hemos visto la... Bueno, la escena en la que hemos estado Pestándolo a él Que él estaba Haciéndole prefire al de garaje Y todo eso No sé Si el tío este es tan bueno como parece Pues sí Vale Sí, yo creo que sí Lo he dicho Si el tío es tan bueno como parece ¿Por qué el prefire lo ha hecho tan malo? No, porque no sabemos si es amigo suyo Como defenderlo o si lo defiende El tío antes estaba aquí, ¿vale? Y empieza a hacer prefire así Alguien bueno no hace prefire desde aquí Pegándole a la pared ¿Vale? Alguien bueno que hace directamente desde aquí Y pega el tiro directamente donde va a ir No pega un prefire Pasa, pasa No, no Es tan raro, tío Para alguien bueno No hacen prefire desde aquí Además, ese tío es smurf, ¿vale? Porque tiene una cuenta a nivel 50 KD de 1.9 Más raro que mis cojones, tú Ese pavo ya lo habrán baneado Y se ha hecho otra cuenta No sé si lo banean Le denigan toda la IP del PC o algo, la verdad Supongo, no Es que te he dicho, no lo sé Es que nunca me he puesto un puto hack Y no sé cómo coño es, tío Pero supongo que... Vamos, seguro que si me pongo un hack Me banean antes de usar la cuenta Eso, ahora esto lo hacen y... Depende de cómo lo uses Es que no tengo ni idea, tío No lo sé Sistema de antibaneo de esto es una basura Ya Bueno Uno muerto Dice, ese pavo es bueno Y es smurf y sabe disimular A eso me refiero Si el tío simplemente es bueno El prefierce que ha hecho hoy antes Lo ha podido confundir el wallbang, ¿vale? O sea, el wallhack Porque claro, tú estás viendo a alguien detrás de la pared No sabes exactamente cuándo está fuera de cobertura, ¿sabes? Pero yo creo que... No lo sé Arriba, a ver Mira lo que he dicho también al principio Porque nunca refuerzan, ¿sabes? Porque están tan seguros Porque... Sospechas hay Pruebas No, no los hay El tío lo disimula muy bien, seguramente Pero eso no lo matas desde el principio Si hubiera sido de estos que son súper cantosos y tal, ¿vale? Pues nada, tío Si es que va a acabar hasta la sesión y... No ¡Clunga! 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 El enemigo ha encontrado una bomba ¡Clunga! 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 Ahora es que si que quiero hacerlo Quiero matarme Porque ahora el T-Z ya no estaba para matarlo Voy a coger una A-Z y a rehusar a tope, ¿vale? Bueno, yo estoy Mis sospechas son que sí que tiene Sí, lo escucho Dice, pero de todos modos Yo creo que esta Season ha habido menos hackers No lo sé No, no, tío No sabe decir, de verdad Se va a dejar matar otra vez Creo que no A ver, si es hacker y el tío este Quiere subir de rango No lo ha matado Porque antes lo ha matado su compañero Es más, todas las veces Creo que lo ha matado su compañero Es rara la vez en que ha muerto Por alguna, ¿sabes? Que se ha picado uno, ¿por qué? No, este no sabe nada Este no sabe que yo esté en directo Porque si tú pones ninja caramelo en mi chat No aparece nada O sea, en Twitch no sabe nada ¿Cómo va a salir? No, pero que vamos Que se note igualmente Que lo disimule Que eso está claro Que... A ver, tampoco se nota tanto Lo sabe disimular muy bien este pavo Pero yo Mi opinión Mi opinión es que también lleva Sí Pero lleva a Wallhart Sí, sí, no, no A mí pues no lleva Porque es malísimo disparando Yo he visto jugar a este pavo Lo he visto así de vista Con el personaje y tal Y es que No sé Cómo se mueve y tal No sé Pero Wallhart sí que me parece que lleva Sí, yo creo también Por el tema de Las primeras rondas sobre todo Vale, vete con él Sal con él si puedes, ¿vale? ¿Quién es? Blaspear Ah, no ha salido ningún lugar, cabrón Vale, va a salir con As y conmigo O sea, perdón, con As ¿Ves? No, no Sí Síguelo Plan, tenemos dos rondas Porque esta no vamos a ganarla Oye, sí, bueno ¿Te llevo con un dron? ¿O qué? Podría seguir a él personalmente Lo he dicho Se me matan, perfecto, ¿vale? Me lo tope Te ha frecado otra vez, ¿no? No presione, no ha ganado Perfecto, en plan Cuanto más este ha frecado Mejor, tío Mira, tío Es que mira Es que este pago es bárbaro, tío Pero Mira cuando me he puesto A la suya Como ya no ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? Mira esto, hombre ¿Qué diablos estás haciendo, hombre? Ok Está bien Gracias Probablemente eres el peor jater que he visto en este juego Mira, está hablando No sé si es el... No, es Jonas Vale, ay, matame, matame Vale, está FK Pero, ¿qué te he dicho, Pablo? Que lo dejes en paz Es que es tontísimo, tío Te he dicho que lo dejes puto en paz Para verlo, cómo juegas aquí ando y no haces ni puto caso ¡Déjalo! ¡Joder! Me lo he dicho, en plan, digo, no le digas nada, en plan, no influyas en lo que vaya a hacer Pues nada, como un puto retrasado Va, va a ponerse enfrente porque Es tontísimo, tío Sí, va gualaqueando Mierda A ver, ese sí que se ha caído, ¿vale? Pero se puede terminar el relation antes de que hiciera algo Vale, este si lo mate es bastante obvio Uff, es que es muy malo disparando, tío ¡Ay, qué rabia! Me ha dicho Pablo Sí, sí Bueno, esto no tiene por qué ser Porque esto es el bus que ya hay, ¿vale? Pero el tío va disparando y haciendo el canelo mientras va de camino Vale, el tío sabe que hay dos en... Dos dentro bombas No lo voy a dar, ¿eh? Sí, el tío sabe que estaba ahí Vale, tira humo, tira humo ¿Tienes humo? No puedo tirar humo, me mata Bueno, sal Da igual Es que es muy malo disparando, tío Muy malo disparando Es que se mueve muy mal, tío Se mueve fatal Yo creo que sí que lleva, pero descaladísimo Bueno, no descaladísimo, pero lleva Sí que lleva ¡Mira! Sí, 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 lleva ¿Se ha movido mal? No, vale, no, no Eso es la cam La kill cam, vale, vale Lleva igual al cien por cien Sí, 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 sí Sí, sí que lleva Así que ya voy a dejar eso Nada, lo mato en esta, no te preocupes Vamos arriba Lo he dicho, vamos a matarlo Vale, si el otro me mata es que también vas con él, ¿vale? Es su amigo Que, ¿sabéis qué pasa? Si este tío ahora mismo es baneado, no nos va a servir de nada O sea, no... No va a pasar nada ¿Por qué? Porque esta es una cuenta nueva O sea, una cuenta smurf de... Tiene cincuenta... O sea, es un nivel cincuenta ¿Sabes? En plan... ¿Qué le ha costado? Ocho euros la rebaja, pues ya ves tú Ya, perfecto No revives, ¿vale? No te preocupes Voy a reanimarte, ¿no? Ya, no te preocupes No, no revives No, 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 bro No ¿Es tu amigo? ¿Qué? 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 No, 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 deja que se muera solo Me parece ridículo sinceramente El tema de que tenga la marca de team killing Y aún así me pueda disparar O sea, me pueda tirar a la gama y hacer algo Gracias Qué buena, Pablo Que no, que no, que te has dejado, que sí, muy buena ¿Cómo? Que te has dejado Ay, Dios mío, la que has fallado Sí, eran amigos, ¿vale? Te has dejado